¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar de cómo darle la habilidad de leer archivos PDF a su actor con el que están ejecutando la prueba. Si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse al canal, recomendarlo y activar la campana de notificaciones, así YouTube les avisará cuando comparta un nuevo video. Empecemos. Acá me he elaborado una serie de pasos para que el video sea un poco más ameno y poderlo seguir, ya sea, pues para mí está más fácil realizarlo y para ustedes seguirlo, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que añadir primero que todo la librería que nos va a permitir leer el PDF. En este caso es ITest, ¿listo? PDF. Vamos a ir a el archivo POM que tenemos acá. Y lo vamos a añadir dentro de la serie de dependencias, es decir, dentro de ese tag que abre y cerrar acá, ¿listo? Lo pueden añadir en cualquier lado. Yo lo añadí acá al inicio, ¿listo? Este es el primer paso que vamos a realizar y esperan que Maven traiga esa nueva librería, ¿listo? Ahora bien, como le vamos a dar una nueva habilidad al actor, yo simplemente lo que voy a hacer es que me voy a crear un nuevo package que se llame abilities. ¿Listo? Sencillo. Ahora bien, la habilidad que vamos a crear es readpdf.java. Acá lo importante, recuerden que nosotros estamos jugando con actores y el que va de alguna manera a hacer la lectura del archivo va a ser en este caso el lector. Traten siempre, o bueno, yo trato de siempre asociar al actor con una persona porque ese es como el reemplazo de la persona que está ejecutando la prueba. Eso es lo que más me gusta de Screenplay. Pero también podría, el actor también podría hacer otro sistema, claramente. ¿Listo? Solamente que en este caso para mí lo va a asociar o va a pensar en él como una persona que va a leer el pdf. Una vez tenemos eso, ya vamos a, hasta ahí la clase, vamos a ir comenzando la estructura de carpetas y para imaginarnos un escenario como más real, imaginemos que vamos a descargar los extractos de un banco, ¿sí? De una persona que tiene unos extractos. Entonces vamos a irnos a feature, vamos a crear el feature, acá, perdón, es acá. Vamos a ver los statements, voy a moverlo un poco porque quedó dentro del login, voy a correrlo acá. Y ya. ¿Listo? Tenemos de esta manera, tenemos nuestro carpeta de feature, ahora vamos a añadir nuestro archivo feature. ¿Listo? Vamos a ver acá, new, fire, y download statements, statements.feature. Básicamente es eso. Y nuestro feature va a decir lo siguiente. Acá tengo, va a salir un poco de este modo porque me parece que no se ve bien. A ver, déjeme. Ok. Ahí ya se ve mejor. Y básicamente decimos que vamos a descargar el statement del mes pasado. que digamos que Pepito vamos a hacer el escenario que Pepito hizo en las compras, él descargó los extractos y él va a verificar sus transacciones. Simplemente, este es el escenario, pero solamente vamos a implementar algunos de estos pasos hasta la lectura del archivo. ¿Listo? Ese es básicamente el objetivo. Ahora bien, vamos a ejecutar el escenario, le voy a poner acá un tag y vamos a crear el runner. Ya en el anterior video les había mostrado cómo crear el runner. Aquí simplemente vamos a modificar por PDF, más bien. Suena mejor. Y vamos a leer esto. ¿Listo? Ahí ejecuta, la idea es que cuando ejecutemos este escascarón, esos pasos que no existen, automáticamente se generen los steps de finish. y acá están. Vamos a primero a crear la clase, en este caso sería download statement dentro de la carpeta de esta definition. ¿Listo? Nueva clase. Salió y está. Voy a copiar estos pasos. Digamos que ahorita estoy probando en los videos este modo de como de presentación, pero la primera vez así, se corta mucho. Pero espero que se pueda ver mejor el código. ¿Listo? Listo. Ya tenemos nuestro cascarón. Ya podemos ejecutar, pero vamos a tener puras detenciones porque nuestros steps no están siendo implementados. ¿Listo? que básicamente lo que está acá. Ahora bien, necesitamos saber de dónde vamos a traer esa URL. Vamos a hacer un pequeño cambio y es que vamos a ir al Serenity Conf. que está acá. Y acá en la default vamos a poner simplemente la URL que está acá. Es esta. Si algo igual yo la voy a poner en la descripción para que ustedes simplemente copien y peguen y no tengan que ver el video y ir copiando esto. ¿Listo? Yo la pondré en la descripción. Y ya. Básicamente cuando se navega hacia esa página obtiene un PDF. Es sencillo como eso. Ahora bien, vamos a la parte importante acá. Esto ya lo hicimos, lo del PDF. Vemos que esto no es tan necesario ahorita. El RAM ya lo tenemos creado. Y esta parte sí es súper importante que la tengamos en cuenta y es lo que les voy a explicar. En Serenity Conf vamos a crear dos variables. Simplemente voy a poner la carpeta de descargas y el nombre del archivo del Statements. Cómo se... Cuando se descarga el archivo cuál es el nombre de ese archivo. ¿Listo? ¿Para qué? Para poderlo leer acá poderlo modificar acá más fácilmente y no en el código. ¿Listo? Y acá súper importante es este flag Plugins Always Open PDF externally para Chrome y esto es para evitar que se abra un pop-up en caso de que se descargue el archivo. No sé si han visto que cuando uno trata de descargar un archivo se abre un pop-up y que te dice cobardar y tú le puedes cambiar el nombre o cancelar. La idea es que eso no suceda y se hace con este con este flag poniendo en cero este valor. ¿Listo? Y ya. Básicamente es eso. Acá algo que no sé si es un bug de Selenium ¿ok? Pero se supone que esta flag es para cambiar como el directorio donde se van a descargar los archivos. Yo podría aquí crear dentro de Downloads otra carpeta. Lo hice pero no funcionó. Entonces digamos que se sale un poco del scope de este video y simplemente lo dejé así. Es decir que la carpeta siempre va a ser la descarga del usuario. ¿Listo? Después miraremos más cómo podemos cambiar eso pero puede ser en otro video. ¿Listo? Y listo. Tenemos estas variables la de Sila Chrome descargue el archivo no lo abra la idea es que no lo abra como tal ahí en la pantalla que hace sucede eso que abre el archivo y el viewer lo muestra. Aquí lo que le estamos diciendo es descarguelo automáticamente y hágalo en esta carpeta. Sencillo. ¿Sí o no? Listo. Algo que vamos a hacer para este caso es que vamos a crear un hook. ¿Listo? ¿Por qué un hook? Imagínense el siguiente escenario. Usted se ejecuta en el test. ¿Listo? Pero la idea es que cada vez que usted ejecuta en el test estén seguros que el archivo que se descarga en esa carpeta sea el que se descargó durante la ejecución. ¿Listo? Y al final también garanticen que cuando terminaron la ejecución el archivo no exista. Entonces ahí es donde nos sirve el hook. Porque puede que si usted no limpia en esa carpeta puede que estén leyendo un archivo viejo y es probable que el archivo no esté siendo descargado. Entonces puede haber un bug y lo podemos estar pasando por alto. Aquí por términos de mejor dicho por simplicidad voy a copiar y pegar y voy a explicar el código. ¿Listo? Entonces como les digo acuérdense que el arroba aquí no me puse cuidado con el traje a ver por class cucumber y el after de cucumber también. Vamos a importar file del de javaio ¿Listo? Y ya. Entonces básicamente acá también podremos ir a leer directamente la variable que está en el archivo no lo hice en este caso pero ya les voy a mostrar en otra parte donde sí lo hago para que ustedes mismos lo hagan y ejerciten un poco también pues sus skills ¿Listo? Entonces básicamente lo que les estoy diciendo acá es que antes de ejecutar el método para los escenarios que tenga arroa pdf ¿Sí? Digamos solamente para esos casos que tengan el tag pdf se ejecute antes de iniciar el caso y después de iniciar el caso. ¿Listo? Aquí algo que no estoy chequeando y me acabo de dar cuenta es si el archivo existe Ustedes tienen que si existe eliminarlo si no pues no lo eliminen pero también pueden hacer eso ustedes cuando estén ahí en caso de que porque puede pasar que él trata de eliminar algo y si no existe vota una excepción ¿Listo? Pero bueno aquí creo que valide el nombre del archivo o sea que puede que sí no puede que sí Listo Entonces él lo que hace es que va y busca el archivo empieza por ese nombre aquí también pueden aplicar un redget hacer algo más más elaborado ustedes solamente les tiro tips para que ustedes también echen algo de código y es que al iniciar va al archivo de descargas de downloads lista todos los archivos y preguntan si el nombre del archivo contiene ese nombre si lo contiene le dice hey bórrelo ¿Sí? Entonces de alguna manera sí estoy chequeando lo que les decía que no estaba chequeando y es que si lo contiene pues lo va a eliminar si no está pues nunca va a entrar acá entonces creo que no va a haber problema ¿Listo? Pero ustedes pueden hacer una función donde pregunten si el archivo existe o algo así que esto aquí trae varias cosas creo que tiene este entonces pueden usar ese ¿Listo? Y ya va y busca va y lee y eso ¿Pero qué pasa? También lo bueno es imagínense que alguien la cagó por allá dejó el archivo creado entonces la idea es que siempre nuestro caso empiece en limpio y termine en limpio ¿Listo? Puede que algo delante de la ejecución falle hizo la descarga la sección falló entonces no no se quedó el archivo ahí entonces con eso nos aseguramos acuerden que eso es como un finally siempre se ejecuta independientemente del estado de la ejecución entonces va y lo elimina entonces iniciamos el limpio y finalizamos el limpio ya después les mostraré algo una restricción que vamos a poder tener cuando hacemos este tipo de cosas pero ya se las dejo como para que lo piensen mejor ¿Listo? Ahora bien nuestra habilidad es la siguiente la habilidad que le vamos a dar al actor es vaya y le dame un archivo PDF ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer con este código acá que ya les voy a explicar este PDF Reader es el de aquí bueno aquí listo parece que era solamente importar el el la excepción y listo bueno ahora sí aquí es súper sencillo súper sencillo básicamente esta función de estabilidad va a recibir el path del archivo que va a leer ¿Listo? aquí el path es completo es decir la ruta absoluta del archivo donde está cusers no sé qué slash el nombre del archivo completo ¿Listo? y simplemente tenemos el PDF Reader que es el de la librería que ya importamos anteriormente ¿Listo? tienen que importar es esto ya ya con eso se tiene todo ya simplemente viene acá creamos un método estático para darle al usuario la habilidad es simplemente tan sencillo como eso ¿Listo? aquí vamos a venir acá recibimos el path automáticamente entramos acá e inicializamos la clase ¿Listo? es una forma estática lo que les he mostrado en anteriores videos y acá es la magia la magia es tan sencilla como es simplemente llamar la librería hacer un grupper y sale entonces nuestro PDF tiene muchas páginas simplemente lo que hacemos es que lo vamos vamos a llamar el método para obtener cuántas páginas tiene llamamos un string builder y lo que hacemos es que iteramos hasta por el número de páginas aquí este método de acá recibe ese número de página entonces aquí le decimos desde la página 1 ok denme el texto de la página 1 y añádalo a este string builder ¿Listo? y así hacemos uno a uno hasta que hayamos leído todas las páginas y finalmente devolvemos un string de esa lectura fácil ¿no? y comenzó a emitir más fácil que comer acostado ¿Listo? bueno ahora bien vamos acá y nos vamos a ir a los set definitions que nuevamente vamos a copiar y pegar y voy a explicarles lo que hace el código bueno parece que no está funcionando el chip bueno vamos a copiar acá creo que sí vamos a importar las clases no perdón eso no es tenemos que importar el estático recuerden el estático esto es digamos que hay muchas formas de en serenity de llamar al actor en escena si se dan cuenta aquí uso with current actor y aquí uso the actor in the spotlight digamos que foriguson ha creado un dcl bastante gigante uno puede optar por usar el que quiera más se sienta cómodo entonces es bastante interesante eso listo entonces recuerden que en el otro lado nosotros definimos igual les voy a recordar en el conf definimos dos variables que son estas dos de acá pues serenity nos hace la vida muy fácil y simplemente creando esta variable automáticamente como dice acá serenity instanciará ese campo no sé cómo lo hace magia pero gracias a dios lo hace y acá solamente la nombramos y automáticamente podemos de esta manera como está acá decimos aquí no si ustedes dirán uy vamos a tener un null pointer exception y no porque por lo que les digo serenity la inyecta listo por lo tanto ya podemos decirle venga léame la propiedad que se llama download file folder y la otra propiedad en caso de que usted no encuentre nada no encuentre esos valores pa bota una sección listo fácil muy fácil acá simplemente lo que hacemos es navegar tengo que comenzar a cambiar los nombres de esto pero navegamos hacia la página que en este caso navega al pdf específicamente esto acá no lo haga yo lo hago pero ustedes no lo hagan porque igualmente este no es el objetivo del video pero básicamente estamos esperando a que el archivo se descargue acá lo que les recomiendo es que creo que hay una librería que se llama watcher service o algo así que permite monitorear los cambios en carpetas y en archivos como les digo no es el objetivo del video pero aquí simplemente lo hago eso es para esperar un tiempo estático la descarga del archivo antes de leer su texto listo y acá finalmente lo que hago es que agarro el valor que tuve del serenityconf de la carpeta de descargas y el nombre y lo concateno se acuerdan que les había dicho que era el full path de todo el archivo pues acá lo agarro listo y acá importante es que ustedes le tienen que dar la habilidad la habilidad de leer el pdf al usuario le decimos el actor en escena quien puede leer los archivos pdf descargados en el path el path listo entonces la habilidad si navegamos hacia acá la habilidad que tenemos listo y acá finalmente leemos el pdf y obtenemos llamamos el método get this y acá lo imprimimos listo básicamente eso es vamos a echarle candela a esto a ver si funciona y nada ese string format si pronto si no lo han visto es para armar esos esos como les dijera ese path de una manera que no sea usando el más se han visto el cocatenación sino que se arma un poquito mejor estos valores que están acá simplemente lo que hace es que los reemplaza por la primera variable es decir que este valor pasa acá slash ese valor pasa acá aquí podría ir cualquier cosa es decir ustedes pueden poner cualquier cosa pero aquí recuerden que yo tengo la ruta slash el nombre del archivo para armar el full path listo ahora bien ahora si vamos a tratar de correr esto ahí le estoy corriendo en modo debug para que podamos ver igual el texto del archivo me arranco se dan cuenta navega no se abre ninguna ninguna pantalla ni nada extra y acá está el archivo listo ahí los 5 segundos que espera vamos a ver si quedó bien armado acá el path específicamente de julian mesa descargas el nombre del archivo si le damos la habilidad del actor y vamos a pasar acá a este breadpoint leyó y aquí está todo el texto listo y básicamente eso es todo fácil y ya ustedes armarán sus acerciones ya verán si almacenan el texto espera en otro lado algo que a mí me gustaría que me parece más fácil de hacer es en vez de leer el archivo es sacar un hash del archivo entonces cualquier cambio que se le haga el archivo ya sea que se le agregue una letra automáticamente ese hash va a cambiar entonces ustedes niquiera tienen que leerlo es simplemente comparar hash ah cambió ah cambió algo en el archivo de alguna manera pronto no sabrían qué cambió en ese momento pero sabrían qué cambió me parece que es un poco más rápido pero como les digo cada uno puede tomar la decisión que quiera yo solamente les tiro consejos o tips de cosas enfoques que pueden llevar a cabo listo ahora bien restricciones data collision qué pasa si yo estoy ejecutando de forma paralela y dos casos por ejemplo el primero arrancó borró la carpeta pero el segundo también ya había mentiras arrancó el primero creo el archivo después mientras se está ejecutando este que apenas salía del archivo el otro arrancó cierto y como también tiene que borrar el archivo borra el archivo del primero y por eso se falla entonces hay que tener en cuenta las restricciones por ejemplo a nivel de paralelismo qué es lo que puede suceder si ejecuto casos que acceden a los mismos a los mismos recursos un enfoque que yo de pronto daría también es que cada ejecución tuviera al momento de ejecutar creara una carpeta con un UID ¿listo? y almacenar en esa carpeta el archivo y claramente pues es casi imposible que dos ejecuciones queden el mismo UID en ese momento entonces cada una accedería a su recurso y de esa manera podríamos evitar ese data collision de esa manera entonces es una restricción ahí en el caso del paralelismo para que lo tengan en cuenta tengan siempre muy en cuenta cuando ejecutan en paralelo no afectar otros casos porque pueden crear falsos positivos en el momento de obtener los resultados ¿listo? bueno muchachos eso básicamente era lo que les quería mostrar si les gusta el video no olviden darle like y como les dije anteriormente recomendarlo con sus compañeros de trabajo nos vemos en una próxima ocasión